¿Se te antoje o no? Yo voy a hablar con Marisol. Salí de acá. ¿Dónde está? Marisol, por favor, ¿dónde está? Estoy preocupado. Estoy acá. Quiero recordarte que estás en horario de trabajo. La terapia la dejamos para otro momento, ¿sí? Ok, dos minutos, ¿sí? ¿Dónde te vas a dejar llenar la cabeza por este tipo? ¿Qué clase de porquería que eres? ¿Cómo puedes mirar a la mujer a esta a los ojos después de lo que le has hecho? Bueno, basta, Pedro, por favor. ¿Cuántas veces tengo que repetir lo mismo? Por favor, no le explicaste que no te hice nada la otra noche. ¿No se lo explicaste? No estoy hablando de la otra noche. Estoy hablando de lo que le hiciste hace diez años. Estás completamente loco. Eres un asco. ¿Sabes lo que eres? Una basurera que ha salido de mi casa. ¡Mariano, por favor! ¿Qué hiciste ahora? Una porquería. Sí. Mariano, por Dios, ¿cómo la ha salido? Mariano, por favor. Vos haces cualquier cosa contente de acercarte a Ana. ¿Qué le dijiste? Mariano, por favor. Por favor, Mariano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer igual. Cuando vea a Ana Laura le voy a decir la verdad. Eso es lo que voy a hacer. Pedro, por favor. ¿Vas a hablar con Ana y yo? ¿A vos? ¿Qué? ¿Me estás amenazando a mí también? Pedro, andate. Andate. Todo esto es culpa tuya. Vos trajiste la desgracia a esta casa. ¡Ay, Julieta! Julieta. ¡Buen día! ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo pasó la noche? Yo tengo una hermana. Sí, la señora Cecilia. ¿Cuándo va a venir? No sé. Hoy. Mañana. La última vez que estuvo no dijo nada. La extraño mucho. Eso está muy bien. Tiene ganas de verla. ¿La puede llamar por mí? Tengo que saber si ella va a venir. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Cómo estás, Leticia? Bien. ¿Y vos? Prefiero no hablar. Como estamos, ¿eh? Entre Ana y vos no hago uno. ¿Por qué lo dices? ¿Vos así, Ana, en Buenos Aires? No está en Buenos Aires. Yo que quería hablar con ella. No, ni se te ocurra ahí porque no quiere. Aunque yo en tu lugar iría, ¿eh? No, no están bien las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Era! 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 Te comportaste muy mal ahí adentro. Yo ahora no puedo ayudarte. Lo que hizo Mariano y lo que está haciendo es una animalada. ¿Por qué te metiste? Te pedí que no lo hicieras. Ahora Julieta está en peligro. Leticia, agárate con Marisol. Ahora, güey. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¡Pedro! 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 Tranquila. ¿Qué comen los extraterrestres? ¿Por qué me preguntas eso? Porque creo que vi una. ¿Vos me estás hablando en serio, Julieta? Sí. ¡Pará! ¿Dónde? ¿En el monte estaba? ¡Ah! ¡Decíle! ¡Decíle! ¡Que es una broma! ¡Por qué no puedo dormir! ¿Y si de verdad hay un extraterrestre, qué? Por favor, no, no, no. Dejate de robar. ¿Qué me dijiste? Ah, bueno, ¿no me creés? Vení conmigo esta noche a ver si es mentira. Señora Mercedes, lamentablemente no pude dar con su hermana. Alguien robó mis hilos. Pero dejé el recado. Y uno de sus empleados recién acaba de llamar y me dijo que la señora no va a poder venir porque está muy ocupada. Exijo hablar con el gerente. ¿Me escuchó, señora? Su hermana no va a poder venir. ¿Puede decirle al gerente que la señora de Anzuate lo está esperando? El gerente está jugando a la payana con Napoleón. Vaya a buscarlo si quiere. Hotel Cinco Estrellas. Qué descaro, ¿eh? Perfecto. Mi hermana no va a poder venir. Entonces ya que la montaña no va a Mahoma. Mahoma. Va a la montaña. Tiene el harto, harto. ¿Qué pasó? Debe de mostrar que conmigo no se juega, mamá. Eso. Mariano, no quiero que hagas ninguna locura. Todo tiene un límite, mamá. Todo. Mariano. Voy a terminar con todo esto ahora mismo. Salió como loco, gritando. Bueno, ya lo conocí. Ya sabés cómo es. Los dos lo conocemos. Y sabemos que Mariano pierde la cabeza por algunas cosas. No creo que repita viejos errores. No estoy tan segura. Desde el casamiento está muy alterada. Bueno, me hubieran hecho caso a mí. Desde un principio dije que estaba muy mal lo del caballo y lo de ese tipo. Que no tendrían por qué estar acá. Por favor, ¿qué tiene que ver el caballo? La culpa es de Victoria, que trata de meterse en esta casa con cualquier excusa para enfrentarnos a todos. Yo hice lo imposible para que Mariano no tuviese negocios con Victoria. ¿Se lo hubieras prohibido a ella? ¿Con qué autoridad se lo voy a prohibir, me querés decir? Con la misma que le diste tantas otras cosas. Te puedo decir algo. Me tenés harto, Cecilia. ¿Harto? Yo te tengo harto. Vos me tenés harta. Todas las cosas que tengo que pasar por tu culpa. ¿Necesitas algo, querida? Te hice una pregunta. ¿Qué estabas buscando en mi cartera? De esto nadie se tiene que enterar. No, yo soy una tumba. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? Mi miedo yo, ¿qué? ¿Entonces por qué no parás de temblar, zapato? Si no estoy temblando, ¿qué me estás diciendo? Yo digo, ¿y si la esperamos a la extraterrestre adentro, tomando unos matecitos? No, porque ayer me vino a buscar acá y hoy también me va a venir a buscar acá. No podemos correr riesgo. No, es cierto, no podemos correr riesgo. Y mirá si alguien nos ve acá, cómo justificamos. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Viste? ¿Qué? Menos mal que te encuentro. Ay, mamita. ¿No sabes dónde fue Mariano? No, a mí no me dijo nada. ¿Por qué? Estoy muy preocupada. Aquí las cosas se están poniendo cada vez peor. ¿Qué hacen ustedes dos ahí? ¿Qué están espiando? ¿Cómo hay que explicarle las cosas para que les entre en esa cabeza? Nosotros no estábamos haciendo nada. ¿Y vos, mocosita? ¿Te parece que es hora para estar fuera de tu casa? Vine a darle las buenas noches a Lunita. Sí, sí, yo vine a protegerla. Sí. Si vos no te podés ayudar solo. Bueno, en un ratito nada más. Aquí no se puede entrar a cualquier hora. Me parece que les voy a tener que prohibir la entrada para siempre. Ay, no, por favor, señora Cecilia. Se lo juro que no voy a venir más. Pero no me prohíba ver a Lunita. Por fin. No sé. Lo voy a pensar. Ahora a volar. Vamos. Esto no va a quedar así. Pedro, ¿qué haces acá? No te creas que están en este lugar. Tú tienes que saber qué clase de hombre es tu marido. Ay, basta. ¿Qué pasa ahora con Mariano? Lo que pasó con Marisol. ¿Pero qué pasó con Marisol? Marisol estaba confundida. ¿Es eso? No, no estaba confundida, Ana Laura. Mariano la amenazó si decía algo. Bueno, ¿con qué? ¿Con qué la amenazó? No, Mariano la violó. ¿Qué? Sí. Hace unos años, Mariano abusó de Marisol. No, para, 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 para. Decime que no es cierto. Decime que no me estás diciendo la verdad. Lamentablemente, sí. Dios. Andate. Andate, Pedro. Por favor, esto es peligroso. Andate. Sí, es peligroso. Por eso estoy aquí. No quiero que vuelvas a esa finca. Es que no pienso volver. Prométemelo. Te lo prometo. Cuidate. Por favor, cuidate. 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 Parece que no querés entender Pedro Balmaceda Te escucho, ¿qué estabas buscando? No, no buscaba nada, señora Iba a llevarlo para el perchero Porque esas son las costumbres de la familia Ay, las costumbres de la familia también son Andar hurgueteando en las cosas de los invitados No, yo le juro, señora, que yo no... ¿Qué? ¿Qué esperabas encontrar? Nada, señora, ¿cómo puede pensar eso de mí? Siempre la misma Siempre con esa maldita actitud escondedora No, señora, yo no soy así Pero usted sí cambió mucho Sí, es cierto, cambié Roberto te habló mucho de mí No, 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 Roberto no, poco y nada Ah, bueno, pero lo suficiente como para saber que no soy la misma Señora, yo hago mi trabajo para la señora Cecilia Y no me ocupo de los asuntos de los señores Ah, una empleada fiel Como pocas Entonces sabrás de las trastadas de Cecilia No, yo no sé nada, no No, claro Pero algún día vas a saber Y no te olvides nunca que el mal que se hace Se paga en esta vida Querida Todo se paga Esto se terminó Dame eso, que te volviste loco ¿Qué haces acá? Tu madre me dijo dónde estabas Tu madre Y este no es el camino Sí, para mí sí es el camino Cometiste muchos errores en tu vida Pará, no te voy a... Ah, este no es un error No te das cuenta que este tipo nos quiere arruinar la vida Muy bien Y nosotros somos más inteligentes y más astutos que él Tenemos que sacarlo de encima de otra manera Muerto, muerto es el mejor No, no Nosotros no podemos quedar pegados Vamos, hijo, dale Arrancá Vamos para casa ¿Estás segura que no viste nada? Nada, ya te dije que no ¿Y por qué yo tengo esta sensación espantosa? Porque sos una perseguida Aflojate un poco Si María no hubiera estado por acá Yo ya lo hubiese visto Es que estoy muy angustiada ¿Pero qué fue lo que te dijo Pedro para que te pusieras así? Algo espantoso ¿Soy tu mejor amiga y no me lo podés decir? Es que es algo horrible que hizo Mariano Y te juro que todo esto me da muchísimo miedo De verdad Julieta, ¿cómo vas a salir sin avisarme? Bueno, mamá, Estéba acá no más Acá no más nada No salís más sola de noche No, bueno, pero estaba conmigo, ¿eh? Sí, además siempre salgo de noche Bueno, ahora las cosas cambiaron Te quedás en casa y estudiás Sí, mamá, sí estoy estudiando más que nunca Bueno, basta, basta No salís más sin avisarme ¿Te quedó claro? Bueno, yo me voy porque... ¿Estás luego? Chao, Toti, mañana seguimos probando ¿Qué? ¿Qué vas a probar? ¿Qué? Nada, nada Hola, Pedro Hola, hola ¿Por qué tanto ruido? Necesito que hablemos Bueno, mamá, yo ya entendí todo Me voy a dormir, ¿sí? Te escucho ¿Qué querías hablarme? ¿Y Ana Laura? Ana Laura se quedó en Buenos Aires No se puede creer ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Y vos cómo le permitís eso? Ah, yo no le permití nada, mamá Nada, ¿eh? Pero, por favor Está dejando que haga lo que se le da la gana La señora va y viene Sin dar explicaciones Sin decirle nada a nadie María no sabe perfectamente lo que hace ¿Ah, sí? Si lo sabe Entonces es hora que ponga las cosas en su lugar Voy a poner las cosas en su lugar, mamá Pero te voy a dar un consejo No me hables más No tengo una buena noche Señora, permiso ¿Puedo hablar con usted? Ahora no ¿Es posible que le hable así a su madre? Si no te gusta como te habla, ubicate ¿Y vos? Vení conmigo ¿Qué te pasa a vos? Victoria me vio cuando devolví las llaves en su cartera ¿Cómo que te vio? ¡Pero sos idiota! No, no, no No se dio cuenta de lo que estaba haciendo Pero tenemos que alejarla de esta casa, señora No me estás diciendo nada que yo no sepa Ella sabe cosas ¿Cosas? ¿Ah, sí? ¿Y qué cosas sabe? Cosas malas Y está dispuesta a usarlas Va a ser lo que haga falta para hundirnos No va a poder Yo la voy a frenar Por las buenas o por las malas Acá está, papá Este es el contrato que firmé con Victoria cuando compré chocolate A ver, déjame ver 50 Una, dos, tres Vacunas, alimentación Ah, acá está, ¿ves? Si nosotros queremos sacarnos de encima a Balmaceda Lo único que tenemos que hacer es atenernos a esta cláusula La trece Toma, ¿le? Trece Si por causas de negligencia el caballo sufriera daños de diversa índole Se le adjudicará la responsabilidad el cuidador señor Pedro Balmaceda Pudiendo ser removido de su cargo sin que medie más trámite que la sola pericia forense ¿Te das cuenta? El más mínimo error y chao, fuera Sí, papá, pero no, no va a poder ser Pedro es muy cuidadoso, demasiado cuidadoso Es cuidadoso cuando está al lado del caballo, nada más que eso No entiendo Balmaceda es un estúpido que nunca se queda quieto Anda siempre entrenando a esa chiquilina de Marisol Y chocolate muchas veces se queda solo, ¿entendés ahora? Vos me estás diciendo que ese caballo puede sufrir una indisposición Ese, ese es el camino exacto Si no es por las buenas, lo sacamos por las malas Eso sí, con mucha clase, hijo Una buena patada en el trasero se va a ligar Pero con mucha clase No pude hacer nada, discúlpame No tengo nada de qué disculparte Sí, vos intentaste que yo hablara Pero Mariano me tiene amenazada Sabés que es lo que mejor sabe hacer Fui yo quien te metió en esa situación Lo hiciste para defenderme Sí, claro que sí Es que me hierve la sangre solo ver cómo te trata Lo que pasa es que vos sos un dulce y no te gusta ver sufrir a nadie Y claro que no Y mucho menos a ti Por eso tengo que ayudarte No tiene sentido que arriesguemos nuestras vidas por algo que es parte del pasado Sí, pero te sigue pesando No te puede resignar así Es que no tengo alternativa Mientras mi hija corre peligro no voy a hacer nada Tu hija no va a correr peligro Eso te lo aseguro No, Pedro, vos no sabes de lo que es capaz Mariano Sí que lo sé Mariano es capaz de cualquier cosa Por eso no pienso dejar esta batalla hasta el final ¿Puedo saber por qué te expones tanto? Porque quiero ayudarte Porque no es justo las cosas que te pasan Qué suerte que estás conmigo, Pedro No te preocupes Que siempre voy a estar contigo Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida Y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Oh, 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 oh Upa, denle pista que está bajando Por favor, muchachos, no estoy para bromas, ¿sí? Uy, con problemas ¿Vos qué digo problemas? Más problemas El único que tiene problemas aquí es Mariano Están de mal en peor El niñito se las trae Esa es la verdad Sí, lo raro es que todavía no sé cómo no vino a romper la mañana Ni va a venir Se fue temprano para Buenos Aires Ana Laura se le fue otra vez Pobrecita cuando la encuentre Parecía que se lo llevaba el viento Una tromba era Por favor, Toti, encárgate de chocolate Yo vengo un par de horas, ¿ok? Sí, sí, brother ¿Qué bicho me picó? El bichito del amor Pero me parece que con la mujer equivocada ¿Qué tiene que ver eso? Que la mujer esté con otro No quiere decir que sea la mujer equivocada, ¿eh? ¿Ah, no? No ¿Y vos por qué decís que no eres la mujer equivocada? Eh, porque mire, mire, señor Antonio Si yo gusto de una señora, ¿no? Y la señora gusta de otro señor, ¿eh? Al chocolate, tenés Vos me entendés, Roberto, ¿no? Sí, perfectamente Pero habría que encontrar la forma, ¿no? Igual, ¿por qué te crees que te llame a vos? Vos sabés de medicamentos Y sabés mucho más de caballos Eso sí, no hay que fulminarlo No nos olvidemos Que es un animal muy caro, Roberto, ¿eh? No, pero por supuesto, ¿no? Tiene que ser algo que lo debilite al caballo Tiene que ser algo que al caballo lo deje mal Para que Pedro quede en falta Eso es todo lo que tenemos que lograr Listo Entiendo perfectamente Debe haber mil maneras, Roberto, mil ¿Eh? Vamos Lo dejo todo en tus manos Sí, sí, sí Quédese tranquilo, don Álvaro Yo me voy a ocupar ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien Estamos en problemas ¿Pero qué pasó ahora? Victoria me amenazó Nos quiere poner entre la espada y la pared A mí también A mí también quiso sobornarnos Bueno, entonces digamos toda la verdad Y terminemos, Roberto No, no, no ¡Están locas! No, un momentito Acá no va a hablar nadie, ¿eh? ¿Y si nos hace algo? No, es imposible Nosotros somos gente de Linares ¿Vos te crees que don Álvaro Y doña Cecilia Nos van a dejar de a pie? No sé Yo no me siento nada segura Con todo esto, nada A partir de hoy Las cuestiones domésticas Quedan bajo nuestra supervisión Bueno, mire, señora Hace años que la casa Se lleva de este modo Así que hasta que la señora Ana No nos diga lo contrario No, no Sí, señora Disculpe, pero Corresponde que los cambios Lo hagan los dueños, ¿no? Claro Yo soy la mujer de Ignacio, querida Por lo tanto También soy dueña Ah Y el señor Ignacio Las autorizó El personal de servicio Está para cumplir órdenes No para objetarlas Frau Patri Frau Zesi Estoy a sus órdenes Gunter va a ser el encargado De vigilar Que nuestras órdenes Se sigan al pie de la letra Pero Gun Tiene muchas obligaciones No sabe si va a poder Entonces es una muy buena oportunidad Para demostrar que vale la pena tenerte No la desperdicies Ya ¿Por qué siempre eligen a Gun Para trabajo sucio en casa? Todo Gun Tiene que ser Bueno Quería ser bueno Esta es tu oportunidad Para demostrar De qué lado estás Ya, pero La camino se bifurca Y Gun No sabe Qué sendero tomar Pero es muy fácil Gunter Si vos aceptás Lo que dice la señora Vas a tener que ser Más malo que la peste Y ahí no te va a querer nadie Mira Juegese Don Gunter Gunter Por favor Ponete de nuestro lado Una vez en tu vida Hace bien las cosas ¿Querés? Bueno, bueno Vamos Come Come todo chocolate Come Hacerme quedar bien con el patrón Come, come Eso, eso ¿Quién es? Yo Ábrime ¿Estás sola? Sí Estoy sola ¿Con quién voy a estar? De vos se puede esperar cualquier cosa Además con todo el movimiento Que hubo en la esperanza Últimamente Bueno, por eso me fui de ahí Porque tengo ganas De alejarme de todo eso ¿No? ¿Y de Pedro Te alejaste? Digo O te quedó dando vueltas En la cabecita Lo que te dijo A Pedro Ni lo vi Él quería hablar con vos Ah, sí Quería hablar conmigo Pero yo no lo vi ¿Estás segura? Segurísima Porque vos sabés Lo que me tenía que decir No No, no Pero es mi enemigo Puede decir cualquier cosa Y eso me da miedo Ay, perdón ¿A vos te da miedo Pedro? ¿Vos miedo? A mí me da miedo Lo que puedas pensar de mí Después de lo que pasó La otra noche Realmente estoy muy arrepentido ¿Sabés? No, está bien Fue un mal momento No, no Nunca me pasó algo así Nunca fui violento Con una mujer ¿Me crees? Sí Claro Claro que te creo Bueno Gracias Sí Muchas gracias Ana Esto me da confianza Siento que todavía me amás Es eso Vale Mariano, por favor Esperabas a alguien ¿No? Sonó el timbre Es que no tengo ni idea De quién puede ser Para saber Tenés que atender Pero no quiero atender Ana Toca en el timbre Hola Ana Soy Pedro Ábreme Necesito hablar contigo ¿Me puedes abrir? ¿Me puedes abrir? No 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 CC por Antarctica Films Argentina